Empezamos nuestro peinado con raya al lado y realizamos partición rectangular en la parte de arriba de la cabeza. El resto del cabello lo sujetamos con una coleta para que no nos moleste. Retiramos la pinza y comenzamos a realizar particiones rectangulares de más o menos dos dedos de ancho. Realizamos la primera, peinamos el resto del cabello y lo reservamos con una pinza. Vamos a peinar y pulir bien el mechón que vamos a trabajar. Vamos puliendo y sujetamos con una gomita. Retiramos la pinza y de nuevo vamos a realizar otra partición del mismo grosor. De nuevo vamos a pulir bien nuestra nueva partición con la ayuda de nuestro cepillo y una vez la tengamos bien pulida la sujetamos con otra gomita. Retiramos nuestra pinza una vez más y realizamos nueva partición. Separamos del resto del cabello. Y ahora lo que vamos a hacer es coger nuestra primera coletita, la vamos a dividir en dos partes. Nos deben de quedar las dos partes iguales y una vez las tengamos, atravesamos la segunda coletita y vamos a unir estas dos partes a nuestra nueva partición. Las unimos, peinamos bien para que nos quede pulidito y una vez lo tengamos bien peinado lo sujetamos todo junto con otra gomita. Ahora lo que vamos a hacer es pellizcar suavemente los laterales para darle volumen y crear así el efecto trenza. Retiramos pinza y esta va a ser nuestra última partición. Ahora de nuevo cogemos nuestra primera coletita, dividimos en dos, atravesamos la segunda y una vez la hemos atravesado vamos a unir todo junto con otra gomita. Primero lo vamos a pulir muy bien y sujetamos con la gomita. De nuevo pellizcamos suavemente para dar volumen y crear efecto trenza. Y como ahora ya no nos quedan más particiones lo que vamos a hacer es dividir en dos nuestra primera coletita. Atravesamos la coletita siguiente y como ya no nos quedan más particiones vamos a unir las dos particiones entre sí con una gomita. De esta forma unimos entre sí colocando una gomita. Una vez las tenemos de nuevo vamos a pellizcar suavemente dando volumen. Lo realizamos una vez más, dividimos en dos, atravesamos coletita y unimos las dos partes entre sí con otra gomita. Pellizcamos para dar volumen. Y listo. Ahora vamos a retirar la coleta que habíamos puesto al inicio. Y vamos a adornar con un lacito. Y este sería el resultado final de nuestra primera opción del peinado de hoy. Como veis es muy fácil de hacer y queda muy bonito. Ahora ya vamos con la segunda opción de nuestro peinado de hoy. Ahora lo que vamos a hacer es reservar nuestra trencita a un lado y vamos a ir peinando bien el cabello hacia detrás en una coleta alta. Humedecemos el cabello bien y lo vamos puliendo con la ayuda de nuestro cepillo. Una vez lo tengamos pulido unimos nuestra trenza a nuestra coleta con una gomita. Acomodamos la trenza para que nos quede bien. Peinamos nuestra coletita. Y una vez lo tenemos preparado, adornamos con un lacito. Este sería el resultado final de nuestra segunda opción del peinado de hoy. Esta opción es ideal para los días de calor o para los días de colegio. Y ahora ya vamos con nuestra tercera y última opción del peinado de hoy. En esta ocasión vamos a necesitar un relleno para moños. Lo colocamos en nuestra coleta y lo vamos a sujetar con unas horquillas. Dividimos nuestra coleta en dos partes, cubriendo más o menos todo el relleno. Y lo vamos a sujetar con una goma, de esta forma. Una vez lo tenemos sujeto, lo que vamos a hacer es ir enrollando el restante de la coleta alrededor del moño. Lo vamos a ir haciendo por partes para ir acomodándolo mejor. Vamos cogiendo los pelitos y por partes vamos a ir enrollando poco a poco alrededor de nuestro moño. Vamos a ir colocando horquillitas para ir sujetándolo bien. Colocamos la primera, seguimos enrollando, colocamos una más. Y vamos a ir repitiendo este proceso hasta tenerlo todo bien recogido y pulido. Una vez lo tengamos bien recogido y pulido, lo vamos a adornar. Esto es lo que hemos elegido para adornar nuestro moño. Y simplemente lo vamos a colocar con las florecitas y el brillante delante. Y lo vamos a atar en un lacito en la parte de atrás. Y este sería el resultado final de nuestra última opción del peinado de hoy. Como veis, esta opción es para un peinado más elegante, para ocasiones especiales o cualquier evento. Déjanos tu comentario y dinos cuál ha sido tu opción favorita de este peinado. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y no olvidéis dejarnos un like y suscribiros a nuestro canal. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, os dejaré los links en la cajita de descripción.